¿Se enteraron? Anteriormente fue un experimento Da tanto miedo que ella pueda leer la mente ¿Dónde está? ¿A dónde se fue esa enana? ¡Ella es un monstruo! ¡Aña! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No vengas! ¿Has oído los rumores? ¿Verdad? Sí Es todo cierto Ania es un monstruo Debes haber sentido asqueroso de que yo te leíera la mente Durante tantos años ¡Ya que puedes leer la mente! ¡Entonces! ¡Escucha lo que estoy pensando ahora! ¿Cómo podría odiarte? Como hombre de familia Desmond No seré influenciado fácilmente Te amo desde los 6 años Ven aquí No permitiré que escapes sola ¿Damián? ¿Ah? ¿Puedes decirle a Ania lo que acaba de decir desde tu corazón? Ah, ok Yo te... No seas demasiado coincidiosa enana No seas demasiado coincidiosa enana Te... te amo ¿Qué? ¿Él está... ¿Qué? ¿Él está aquí? Jajajajaja Se dijo frente al espejo que se gustaba a sí mismo durante media hora ¿Qué? 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 ¿Qué?